Muy satisfecho de lo que ya hemos recorrido y con mucho entusiasmo porque si hemos logrado lo que hemos logrado en estos 35 años, estoy seguro que lograremos mucho más hacia adelante. La Universidad Finisterre hoy es una universidad compleja, completa, que no solamente está aportando en la formación de sus alumnos, sino también en la investigación, en la vinculación con el medio y por lo tanto lo que viene hacia adelante es consolidar este proyecto universitario que hemos elaborado y estamos difundiendo, apuntando a ser una universidad de excelencia. Creo que es muy importante sentir que la universidad, que se vuelve la casa de uno, ya 20 años casi aquí, reconozca el trabajo que uno ha hecho como creador, aportando contenido a esa misma universidad, o sea, ser alguien que enseña y termina a uno enseñándole. Eso es muy emocionante. Bueno, ser profesor titular es un reconocimiento para los académicos el más importante, por lo tanto es un día muy especial. No son muchos los que tienen la jerarquía de profesor titular y es sinónimo de una trayectoria muy sistemática de desarrollo en las diferentes áreas, tanto en academia, como en investigación, como también en vinculación con el medio.